Scandor Experience. Una oportunidad de éxito a tu alcance. Scandor Experience es ya una realidad en muchos centros. Una experiencia única a la que ahora tú también puedes sumarte. Ellas ya lo han hecho. ¿Cuáles eran las mayores carencias que detectabas en tu centro? Me gustó mucho la idea de hacer más visible la marca con la que trabajamos. Si tenemos una marca de confianza que cubre todas las necesidades de la piel, ¿por qué no profesionalizarlo un poquito más y así dar más valor a nuestro negocio? Básicamente esa fue la clave para entrar en el proyecto Experience, conseguir más visibilidad y a la vez también atraer más clientes, obviamente, y profesionalizar un poquito más todo lo que hacemos. Sentía que tenía un muy buen producto no envuelto de la manera que pensaba que tenía que estar. A la hora de presentarlo al cliente notaba que sobre todo le faltaba esta envoltura. Un área de carencia quizá que teníamos era el tema de ventas. Nosotros hemos mejorado mucho gracias al Skin Diagnosis, hemos mejorado mucho en cuanto a ventas. Al final la rentabilidad o el resultado ha sido mucho más positivo teniendo la herramienta que no teniéndola. También otro punto creo clave en todo esto ha sido también la visibilidad y la organización del producto. Cómo la gente llega a nuestro centro y percibe que aquí se hacen las cosas de forma profesional. A veces el ritmo de trabajo en un centro de estética no te permite pararte a esos pequeños grandes detalles que son muy importantes para captar la atención y sobre todo focalizarte a la necesidad de la piel del cliente en esa estación. Es un valor añadido para mí muy importante. A nosotros nos ha ayudado mucho el tema de estandarizar procesos. O sea, nosotros sabemos cuando entra un cliente qué es lo que tenemos que hacer con ese cliente. Pues primero vamos a hacerte un diagnóstico, vamos a ver cómo está tu piel y vamos a mostrarte cómo tienes tu piel. En el momento que el cliente lo ve, entonces pues ya hay una serie de protocolos que después tenemos que seguir para cerrar la venta. En nuestro día a día tener herramientas así es fundamental. En cuanto a campañas de marketing es súper visual. O sea, tú entras en el centro y ya con la luz y la visibilidad de la pantalla, la forma de colocación de todos los productos atrae. La gente pregunta. Ahora todo es muchísimo más fácil porque con todas las pautas que nos han dado, la venta es súper fácil. Ahora es seguir el paso a paso que nos van aplicando y todo está hecho. La forma de trabajar ha cambiado mucho porque sobre todo yo siento que los profesionales somos los primeros que tenemos que creer en aquello que hacemos, que nos guste lo que vemos y a mí me encanta lo que veo ahora. Bueno, estas visitas que hacen desde la central de Skeindor a mi centro periódicamente son oro molido porque viene la persona que día a día está dedicándose exclusivamente a estos temas de trabajo. También nos ve en nuestro día a día cómo hacemos, si hay áreas de mejora, nos lo van diciendo de una manera muy directa y bueno, siento que es una retroalimentación importantísima. Además siento como ese apoyo muy directo de que lo que aquí pase en mi centro a Skeindor le importa. Vengan gente a nuestro centro, personas a nuestro centro a decirnos en qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas necesitamos mejorar, eso nos motiva muchísimo y creo que también es fundamental para hacer las cosas mejor y conseguir mejores resultados. Y todos los días aprendemos algo. Hay productos que se nos quedan, no sabemos sacar el rendimiento y ella nos da una otra visión de cómo podemos enfocarlo para poder sacar ese producto. Lo que nos aporta es que ya no tenemos que pensar. Son cosas que antes siempre tenías que estar pensando. ¿Qué publicidad puedo hacer para vender mejor? O es que ahora nos lo dan todo hecho. Con lo cual son horas y horas de trabajo que ya no tenemos que estar haciendo nosotros. Pues yo creo que lo que más ventajoso es la diferenciación con cualquier otro centro de estética. Al final estamos dentro de un proyecto que nos ayuda muy muy cerquita a mejorar. Que te den ese push, esas ganas de decir venga toma todas las herramientas de marketing que nosotros tenemos, te las ponemos en tus manos para que tú acabes de cerrar ventas o acabes de mejorar y crear más atracción. Sin duda todas estas herramientas que ya vienen siendo muy organizadas, muy estructuradas. Es un trabajo que ya te están dando hecho, ya dando muy encauzado. Y nos van a ahorrar a nosotros mucho tiempo estar rompiéndote la cabeza con estrategias de y ahora vale, tengo este producto maravilloso, pero ¿cómo hago para darlo a conocer? A nivel de visibilidad, por supuesto, las campañas que nos va ofreciendo Experience en los ciclos cerrados de verano también es fundamental porque al final lo que hacemos es atraer a la gente y ver qué es lo que estamos ofreciendo. No simplemente desde el escaparate, sino desde el centro continuamos. Cambiar cada mes de ofertas o de los tratamientos que haces está muy bien y lo lanzáis justo antes de la temporada, con lo cual vamos siempre un paso por delante. ¿En qué aspectos ha mejorado tu centro a raíz del programa? Pues me ha servido mucho porque hemos mejorado en ventas, incluso el proceso de cierre de ventas también. Y no de forma incisiva, o sea, se hace de forma muy natural. Que el cliente al final compra porque quiere, porque tiene una necesidad y quiere cubrirla. Y nosotros estamos aquí para dársela. El ticket medio sí, por supuesto, lo hemos incrementado. Cuando unes imagen, calidad y precio, no puede no salir bien. Un 100% de las clientas, un 89% la venta está realizada. Ha aumentado el nivel de interés del cliente, tanto de la marca como del centro en sí. Trabajamos muy a gusto, pero el que lo perciba el cliente y te lo diga, todavía te hace más grande. Visibilidad y diferenciación. Innovador, moderno, impresionante. Satisfacción, resultados. De la forma que funcionamos, de la forma que vendemos, no se hace en ningún otro centro de estética. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos una ventaja competitiva súper importante respecto al resto de centros de estética. Y creo que eso es fundamental para continuar con el crecimiento.